Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre uno de los abumanos más especiales y más habituales dentro del imperio, los ogretes. Aunque en el imperio las especies abumanas no están especialmente bien vistas, algunas de estas especies sí que son bien vistas por la gran utilidad y la ayuda que pueden ofrecer estas en el campo de batalla. Ya lo vimos también con los rallying en un vídeo que realicé hace unos meses en el que vimos como estos pequeños humanoides son especialmente buenos a la hora de ayudar al ejército de la guardia imperial en las labores de sigilo y también para funcionar como francotiradores. Los ogretes, sin embargo, no son muy buenos en ese tipo de tareas, pero sí que destacan por su enorme fuerza bruta y por su corpulencia, siendo unas tropas de choque especialmente útiles que pueden incluso acabar con vallines espaciales en combate cuerpo a cuerpo. Ahora bien, los ogretes sí que es cierto que tienen una serie de características que pueden ser especialmente buenas para combatir el enemigo, pero tienen una serie de handicaps que el imperio trata de aprovecharlos también a su favor para utilizarlos y manipularlos más fácilmente. Y es que uno de los problemas principales que suelen presentar los ogretes es que no son muy inteligentes, por lo que realmente no tienen una gran capacidad de aprendizaje y no se les puede destinar a otro tipo de labores. Así que bueno, sin más dilación, os dejo ya con el vídeo y espero que lo disfrutéis. Los ogretes son los pseudo-humanos más grandes y físicamente más poderosos. Son guerreros fieros y a menudo son reclutados por regimientos del Astra Militarum como tropas de choque. Estas criaturas evolucionaron con mundos y ambientes muy duros, muchos de los cuales, no teniendo otro uso para la humanidad, fueron utilizados como mundos penales. Los ogretes descienden de antiguos asentamientos esparcidos por toda la galaxia durante su primera colonización y quedaron aislados durante milenios. Los ogretes son humanoides grandes y voluminosos, con una altura de entre 2 metros y medio y 3 metros. Varían en apariencia acorde al mundo del que proceden, pero todos son duros y muy fuertes. Algunos presentan musculaturas bien definidas y proporcionadas, mientras que otros tienden a una obesidad grotesca. Estúpidos y repulsivamente antigénicos, los ogretes se han ganado varios sobrenombres como gordos, fofos, vagos o apestosos. Las poblaciones de ogretes producen mutantes al igual que las humanas. Sin embargo, los poderes psíquicos son desconocidos entre ellos. Un ogrete causa miedo a sus enemigos. Además, son bastante estúpidos. En caso de que formen parte de una banda de pandilleros en el submundo, necesitan que algún miembro de la misma los guíe para no quedar en un estado alelado. El imperio ha utilizado las cualidades de los ogretes para sus fines, haciendo de su fuerza y falta de desarrollo intelectual un valor ideal para crear guerreros para la guardia imperial. Su brutal fuerza crea fuerzas de choque muy poderosas debido a que su tamaño, determinación y falta de imaginación les da una ventaja considerable. Se lanzan sobre las tropas enemigas, aplastando a sus pequeños oponentes y blandiendo sus enormes rifles de estripador. Pueden sobrevivir a heridas que harían caer a un hombre normal e ignorar los proyectiles pequeños. Son como matones con pocas luces, que responden a cualquier amenaza con una fuerza y una violencia extremadamente desbordantes. Los ogretes tienen una aptitud natural para el combate y a causa de su escasa inteligencia no les sacan mucho partido al entrenamiento. Lo normal es que se salten la instrucción y directamente entren a formar parte de alguna unidad auxiliar de ogretes. Dado que lo más natural para un ogrete es aplastar la cabeza de un enemigo con algún objeto pesado, usan como armas el rifle de estripador, que son sólidos y resistentes en el combate cuerpo a cuerpo. Esta arma de disparo también incorpora un limitador en el gatillo para que el ogrete no gaste toda la munición en una ráfaga, ya que les resulta extremadamente divertido hacerlo. Una vez son introducidos en el culto imperial, los ogretes desarrollan una inquebrantable y casi infantil fe en el emperador, creyendo que él vela por ellos en cada 100 del campo de batalla. Cada orden que reciben es vista como una manera de medrar en la jerarquía del emperador. Y es seguida sin ningún tipo de cuestionamiento y con el mayor de los empeños. Dentro del regimiento, si un ogrete establece relaciones amistosas con un soldado u oficial, le será completamente leal y siempre estará dispuesto a luchar con él. Si lo recuerda, claro. Sus valores incluyen la misma fidelidad personal, resistencia física y determinación que en muchas culturas bárbaras, por lo que es normal que ambos se lleven muy bien. Durante la herejía de Horus, los ogretes combatieron en ambos bandos. Se cree que aquellos que tomaron parte en el bando traidor, se les dijo que lo hacían en nombre del verdadero emperador y que los leares eran los verdaderos traidores. Los individuos más inteligentes entre los ogretes son sometidos en un proceso químico aumentativo llamado Biochemical Ogrin Neural Enchantment, el cual incrementa su inteligencia y los hace ideales para formarlos como sargentos de las escuadras de los ogretes. Aunque los mundos ogretes proveen tropas igual que cualquier otro mundo habitado imperial, la práctica estándar de formación de regimientos no se usa con los ogretes. Las unidades de estas criaturas se agregan a los regimientos de otros mundos. Estas se estructuran por escuadras, cada una de ellas liderado por un sargento ogrete, permitiendo comunicar órdenes a su escuadra. Los ogretes odian los espacios cerrados y oscuros, y a menudo hay que convencerlos o engañarlos para que suban a algún transporte como un quimera. Los oficiales de la guardia imperial más astutos han aprendido a traer a los ogretes dentro de los transportes con la asistencia de un soldado amigo que arrastra una caja de provisiones. Una vez dentro, la puerta se cierra y no se puede abrir. Si algún guardia imperial queda encerrado en el transporte, deberá oler el pestilente olor de los ogretes poco propensos al baño y además deberá tener cuidado ya que los ogretes son propensos a marearse. Estos tienen un respeto especial por los comisarios, ya que los ven como los seres más cercanos a su amado emperador. Fuera de la guardia imperial, algunos ogretes modificados por la Dectus Mechanicus son transformados en servidores adaptados para realizar tareas que requieren gran fuerza y tamaño. También se utilizan como portadores pesados y mineros en algunas operaciones de excavación imperial. Aunque según la verdad imperial, los ogretes no son lo suficientemente inteligentes ni tienen la capacidad mental como para ser psíquicos, existen evidencias que demuestran que existen algunas excepciones. Es más, durante la era Indómitus, estos informes han ido aumentando en frecuencia y en número, aunque se desconoce el motivo exacto de estos sucesos. Pero hay un tipo especial de estas criaturas. Aquellos ogretes que demuestran ser particularmente capaces pueden ser reclutados como guardaespaldas de batalla. Estos solo tienen un deber, proteger al oficial al que han sido asignados. Tanto si lo consiguen arrojándose en el camino del fuego enemigo, como a todos los oponentes que se acercan a sus enemigos, son sirvientes inestimablemente valiosos en la batalla. Pues bueno, esto ha sido todo en el episodio de hoy. Creo que con el vídeo queda lo suficientemente claro cómo es y cómo funcionan los ogretes tanto como especie como sus funciones dentro del ejército de la Guardia Imperial. Así que nada más. Dicho esto, como os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle en me gusta, ponedse en el cuadro de los comentarios o cualquier cosa que os haya parecido el mismo, que tan pronto como me sea posible, como hago prácticamente siempre, os responderé. Ah, y dadle al botón de suscribirse, que siempre viene bien para que yo pueda crecer y también para que os lleguen notificaciones sobre futuro contenido que vaya desarrollando en el canal. Así que dicho esto, me despido y espero que paséis muy buen día. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!